Bien, llegamos a las conclusiones casi prácticamente al cierre, al final de la jornada. Y por apuntar, por pasar quizás de lo más general a lo más particular, me estaba acordando que ayer, cuando inaugurábamos las decimocuartas jornadas CRAI, Mabela Casal señalaba como un objetivo muy general de las mismas. Ella decía, bueno, pues vamos a ver si podemos pasar de la teoría del MOOC a la práctica. Algo como a la vez muy concreto respecto a todos los temas que han surgido a lo largo de estas horas, pero muy general en cuanto al tema específico de las jornadas. Yo creo que se ha cumplido y la prueba es que, bueno, hablo primero por mí y supongo que un poco por todos, nos hemos divertido como niños pequeños en esos talleres, intentando hacer un MOOC gracioso que estuviera bien hecho. Nos hemos incluso implicado y nos ha parecido que teníamos que darlo como neuróticos, como todo lo mejor de nosotros mismos para obtener un resultado fantástico en solamente cuatro horas. Muchos de nosotros sin tener ni idea de lo que era el Movie Maker o, en fin, arrancando simplemente, ¿no? Yo creo que ha sido, en primer lugar, francamente divertido y enriquecedor. Después tuvimos ayer a Gaspar Rosselló. Y recuerden que él arrancaba y nos exponía en su ponencia una serie de puntualizaciones acerca del proceso de Bolonia. Él, dentro de su experiencia, claro, de tantísimos años, tanto tiempo dedicado a este menester, nos comentaba, además realizaba una síntesis, creo yo, brillante. A mí me gusta muchísimo Gaspar, desde el comienzo de la implantación de los parámetros de Bolonia en nuestro sistema de enseñanza superior, señalando que en ese proceso de implantación a lo largo de estos años había generado una cantidad enorme de información. Y que efectivamente, que pese a que parecía que nos iba a aturdir toda esa información y todo ese apelotonamiento de cuestiones que habían ido surgiendo, cuando él comentó, recuerden, ¿no?, pues legislación, re-legislación, nuevos decretos para, etcétera. Todo eso, al final, había servido o nos ha servido para enriquecer aún más el proceso y, sobre todo, para obligarnos, decía Gaspar, a reflexionar a fondo acerca de nuestro viejo sistema y plantearnos cambios profundos que están ahora mismo todavía en desarrollo. El consenso hablaba, decía Gaspar, o sea yo, el consenso había tenido y debe de ser tanto político como académico, ¿no? Por un lado, en los comienzos era algo, una acción tremendamente política, ¿no?, la implantación de Bolonia, pero después la academia tuvo que responder a esa exigencia de la Unión Europea y echar a andar todo el asunto. Nos recordó también Gaspar que debíamos avanzar, que para avanzar es necesario un cambio en las políticas universitarias, más precisamente, y que era necesario cambiar o que es necesario cambiar el sistema enseñanza y aprendizaje. Después de Gaspar, tuvimos oportunidad de oír, asistir a las intervenciones de Stephanie y de Manel, también tremendamente interesantes, cada una en su parcela. Stephanie, pues, nos habló de ese marco europeo, ¿no?, de las competencias digitales, de la definición de áreas y de competencias en sí, y cómo se debe implantar, cómo la orientación, ¿no?, acerca de cómo implantar y cómo implementar las competencias digitales y los diferentes textos, ¿verdad?, documentos generados en torno a 10.com. Y Manel nos expuso, muy sucintamente, voy a tratar de resumir todo lo que pueda, el itinerario por los elementos necesarios y los servicios implicados en la elaboración de los MOOCs. Era más concreto, pero sí que nos abrió la puerta a lo que después comentarían otros compañeros a lo largo de la jornada, acerca del para qué y el cómo, ¿no?, pensar bien para qué vamos a pensar en producir o vamos a producir un MOOC y cómo lo vamos a hacer. Ahí ya se retomaba también, Manel retomaba lo que Gaspar había arrancado, incluso Mabela al principio, ¿no?, que era la cuestión de, vale, tengo una herramienta, pero tengo que tener un contenido, es decir, me da igual encontrarme en medio de la sala una tablet, si la tablet después la uso, pues, para sujetar una ventana, ¿no? Es decir, tengo que saber para qué quiero utilizar, cómo puedo utilizar la herramienta y para qué contenido. También creo que esa es una de las líneas, digamos, transversales que hemos escuchado o que hemos intuido en todas las intervenciones. Siguieron distintas intervenciones a partir de, después de Manel, perdón, tuvimos esta mañana la ocasión de escuchar a nuestro querido compañero de la Universidad de Laguna, no me puedo sustraer, a Manuel Area. Manolo, siempre tan con ese poder de sugestión que tiene, nos hablaba de muchísimas cosas. Una de las metáforas, creo, más impactantes, o por lo menos que más me impactaron a mí, fue aquella en la que nos habló de un pasado de cultura sólida y un presente de cultura líquida. Y efectivamente, en el transcurso de su intervención, nos comentaba y nos trataba de introducirnos, en su perspectiva como pedagogo, en una visión mucho más despegada de ataduras, de solidificaciones, que quizás tenemos todavía o que hemos tenido en el pasado. Esta cultura líquida se conectaba y se conecta de manera profunda, en estructura totalmente profunda, con las herramientas tecnológicas que debemos utilizar para el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es aquel que Gaspar nos comentaba, sobre el que debíamos reflexionar y sobre el que debíamos actuar, repensar, reconducir y cambiar. Esa cultura líquida, entonces, es la que deben intervenir todas esas herramientas TIC con los planteamientos de docencia, con los planteamientos de calidad de la docencia y en ese trabajo participativo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Manolo comentó y abordó muchísimos aspectos, pero todos orbitaron en torno al replanteamiento de nuestro sistema educativo. Una de las grandes preguntas o de esas grandes cuestiones, a lo mejor para hablarlas mientras tomamos lo que ustedes quieran, un té o cuatro vermouth o lo que sea, es si las nuevas herramientas TIC nos llevan a cambiar, nos obligan a cambiar nuestro sistema educativo, o si es que nuestro sistema educativo ya está pidiendo la intervención de una serie de herramientas novedosas, distintas, diferentes, para interactuar con el enseñante, con el enseñado, es decir, con el estudiantado. Si es que la herramienta es previa o la herramienta es que yo lo exijo para poder continuar el proceso de discusión en esa nube del sistema educativo de enseñanza superior. Finalmente, hemos tenido, tuvimos después de estar con Manolo, un poco así con los oídos bien abiertos y con la boca abierta, tuvimos otra vez taller, creo que nos divertimos bastante, los resultados los vimos, los pudimos visionar incluso, nos pudimos ver cada uno, el trabajo que había hecho cada grupo. Y finalmente, quizá en esta mesa redonda, en esta mesa redonda previa a las conclusiones de la jornada, yo creo que lo más destacado, yo destacaría lo que comentaba hace unos minutos, que creo que es necesario que se integren los diferentes puntos de vista y que quizás no se genere toda una discusión o todo un discurso a partir de un único grupo o de una única sectorial cruz, si es que nos queremos englobar en sectoriales. Yo creo que ese cruce, esa discusión entre asuntos académicos, TIC y REBIUM, es tremendamente interesante y que puede generar un estado de reflexión que nos puede llevar efectivamente a integrar muchísimas perspectivas que conviven, quizás algo separadas, porque para eso estamos divididos, incluso en grupos de trabajo, en líneas dentro de nuestras sectoriales, pero que van a confluir sin duda para enriquecer todos estos temas. Habíamos preparado, y digo preparado porque, gracias a Marcela, hemos podido, las ha sistematizado una serie de líneas de conclusiones para redactar el informe final de conclusiones de la jornada y las hemos puesto en unas diapositivas para que sean más ligeras, que no sean simplemente una lectura y que ustedes las puedan ver así en directo, aunque es una diapositiva muy fea, pero la idea está ahí. Bueno, como conclusiones, tenemos la primera, hemos observado durante las jornadas que es necesario introducir nuevas metodologías docentes en el sistema de docencia y de aprendizaje post-Bolonia. Es decir, efectivamente comprendemos que todo este entramado TIC, todo este entramado de nuevas herramientas TIC y toda la reflexión docente que se ha generado en torno a la producción de objetos docentes ayudados por herramientas TIC es algo que debemos desde luego ya implementar y debe estar presente en nuestros sistemas, nuestros respectivos sistemas de docencia-aprendizaje en esa post-Bolonia de la que hemos hablado durante la jornada. Las competencias digitales son fundamentales, hemos comentado también en la jornada y hemos convenido en que son fundamentales para el aprendizaje permanente, y para la empleabilidad de los ciudadanos en la sociedad del conocimiento. Todo esto lo comentábamos, lo recomendamos ahora mismo en la mesa redonda, como ustedes acaban de escuchar, y efectivamente hay una conexión entre esa definición de las competencias digitales y el resultado respecto a la empleabilidad de posgrado. En tercer lugar, es necesario difundir el nuevo marco de las competencias digitales, el DISCOMP 2.0, e introducirlas en el diseño de grado y posgrado y de forma transversal. El DISCOMP es un marco de entendimiento común y de comparabilidad entre países y sectores, es decir, es un marco que efectivamente se está mostrando como válido para poder tener una comparativa entre países y dentro de eso, entre sectores, es decir, que está siendo útil en ese sentido. Más específicamente, y ya acercándonos quizás más a la jornada, es conveniente potenciar el rol de los CRAIs para la difusión y la implementación de las competencias digitales. La competencia digital es la capacidad para participar y adaptarse al ecosistema cultural y social del siglo XXI. Frase de Manuel Aria. Las universidades tienen que tener un proyecto educativo global en el que deberían incluirse las competencias digitales. Esa frase dicha así, yo creo que es quizás la base o una de las grandes conclusiones de la jornada, que efectivamente cada institución debe replantear y pensar en un proyecto educativo propio, que puede coincidir evidentemente con el resto de sus instituciones vecinas, pero que es su proyecto educativo propio y que diseña y determina tanto la estructura de apoyo, tanto PDI como PAS, tanto personal docente e investigador como personal de administración y servicios y lo vertebra de tal manera que es de esta manera y utilizar los recursos para esta cuestión. Ahí deben estar o deben estar incluidas ya las competencias digitales y no podemos tardar más, no podemos continuar, creo yo, ya hablando más de esto, sino que tenemos que pasar a la implementación de las competencias digitales en nuestros grados y en nuestros posgrados. En consecuencia, la implementación de la competencia digital entre los estudiantes tendría que ser asumido por toda la institución, por toda la universidad y no solo por la biblioteca CRAI en cuestión. Esto ha recaído, digamos, el esfuerzo, el esfuerzo también, ¿no?, y la exigencia, digamos, en el desarrollo de esta cuestión ha recaído, está recayendo en el CRAI. Pero debe de haber un acuerdo a nivel institucional por el cual efectivamente sea la propia institución la que se encargue de organizar, integrar e implementar las competencias digitales como una de sus tareas más importantes. Y, finalmente, en lo que respecta a la biblioteca CRAI, se propone la impartición de la competencia digital a través de estas cuatro líneas de acción tal cual hemos resumido a partir de las intervenciones en estas jornadas. Uno, consolidar la oferta de los cursos online para alumnado de las distintas titulaciones. Dos, ofrecer cursos abiertos y masivos desde Revium. Organizar webinars profesionalizantes para docentes, investigadores y bibliotecarios. Y, por último, crear una biblioteca digital de objetos materiales de aprendizaje, microlecciones, infografía, audiovisuales, etcétera. Con esto, creo que hemos apuntado todas las conclusiones. Creo que con esto podemos cerrar la jornada de ministerio como hace ar Al mercado, América, América, América la handab Media Mua pre PA Gracias. 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 Gracias.